El SAT acaba de denunciar a dos de los 15 grandes contribuyentes que mencionó Andrés Manuel López Obrador, donde, bueno, se mencionan que en total estos 15 grandes contribuyentes tienen una deuda aproximada de cerca de 50 mil millones de pesos, en donde hasta el momento, según lo mencionado por parte del SAT o la dirigente del SAT, que es buen rostro, dijo que hasta el momento ocho de estas grandes empresas ya se pusieron a corriente, donde cuatro aceptaron su deuda y están haciendo los pagos a plazos, y justamente las otras dos restantes, que son las que no aceptaron su deuda, fue precisamente contra ellas, donde se presentó la denuncia ante la Procuraduría Fiscal, con el objetivo de que, bueno, terminen pagando de una u otra forma. Esto es excelente. Y porque a lo mejor muchos van a decir, no, esto es explotación a las empresas. No, señores, es un tema que está establecido en la ley. Incluso las personas normales, no solamente las empresas, pagan impuestos. Esto lo que está haciendo o está mostrando el actual gobierno es que se quiere dar solución al problema de elevación fiscal. Por desgracia, nuestro país, si ustedes analizan, se darán cuenta que un porcentaje muy reducido de la población normal paga impuestos. Y eso incluso se trasladó a las grandes empresas, donde los anteriores gobiernos les decían básicamente a estos grupos de poder que nunca pagaran ni un solo peso de impuestos. ¿Por qué? Porque al final estos terminaban devolviéndole el favor a los presidentes o a los políticos, pagando campañas políticas. Entonces, por esa razón, en esta ocasión no. Lo que estamos viendo es que el actual gobierno se está enfocando en darle las herramientas y darle, digamos, los dientes al SAT para que pueda hacer que estos grandes contribuyentes, estos grandes empresarios, paguen lo que dice la ley. Porque no se les está pidiendo nada, no se les está quitando. Se está tomando algo que conforme la ley dice. Y el hecho de que a lo mejor algunos van a decir, no, es que muchos mexicanos no pagan impuestos, ¿qué les da derecho a cobrar el impuesto a las grandes empresas? El hecho es que la ley es la que da el derecho de que se termine cobrando el impuesto a estas grandes empresas. Si una persona normal no paga el impuesto, está completamente mal. El problema de México es creer que porque alguien prácticamente omite un hecho o omite una ley, tú también lo puedes hacer. No, eso se tiene que quedar fuera de la mentalidad. Entonces, me parece una excelente noticia que el SAT empieza a hacer su trabajo como no se ha hecho en la historia. Hasta el periodo que llegó antes Manuel López Obrador, hay que ser sinceros, la recaudación, a pesar de que tuvimos problemas bastante graves por el tema de COVID-19, la recaudación no se vio tan afectada. Incluso, si ustedes ven las mañaneras, pueden ver que buen rostro fue precisamente a explicar todos estos datos y se mencionó que la meta que se tenía de recaudación casi, casi fue cumplida. Donde se menciona que cerca del 95, 95 punto y algo por ciento se cumplió. Eso representa una excelente cantidad, puesto que a pesar de que estamos en una pandemia, la cantidad de ingresos fue buena. ¿Y eso por qué fue? Muy sencillo, porque estos grandes contribuyentes no pagaban en absoluto lo que debían. Y ahora que está haciendo el SAT su trabajo mediante auditorías, mediante básicamente presionar estas empresas para que cumplan lo que dice la ley, pues es que tuvimos esa, digamos, ese colchón, esa forma en que los ingresos se mantuvieron. ¿Y por qué esto es importante que se mantengan los ingresos o que sigan creciendo? Porque es la forma de que se sigan manteniendo los programas sociales, como lo es el apoyo a jóvenes, como es el apoyo a adultos mayores, como es el apoyo a estudiantes. Entonces, este tipo de cosas son excelentes, puesto sobre todo considero la parte de estudiantes que se les termina otorgando un apoyo para que esa forma termine en un grado de estudios, ya sea a nivel prepa, ya sea a nivel universidad, ya sea a nivel secundario. Este tipo de cosas son excelentes, puesto que ayudan sobre todo a que las personas o los jóvenes se preocupen por el tema de estudiar y no se preocupen por otros temas que a lo mejor se tengan que ir a trabajar porque no les alcanza para pagar a lo mejor una cuota de escuela, ese tipo de cosas. Entonces, es excelente y que, pues, aquellos que no quieren pagar, está la ley para que lo hagan. Y de ahí en más, ¿qué más se puede decir? Que, bueno, un dato importante a destacar que mencionó Buen Rostro es que, bueno, lo que representan ingresos los grandes contribuyentes en nuestro país es cerca del 50. y algo por ciento, según lo mencionado. Yo en anteriores videos había dicho que era 49.7, 49. algo por ciento. Entonces, bueno, las cifras están por ahí. Está, digamos, vamos a decir, en el 50 por ciento de los ingresos que tiene nuestro país proviene de grandes contribuyentes. Entonces, el hecho que ahora se les esté haciendo que paguen va a generar que tengamos una especie de colchón y ayudar sobre todo a que se mantenga ese apoyo a la población que se encuentra más vulnerable. ¿Por qué hay que ser realistas? Sí, también los empresarios se encuentran en una situación vulnerable por el tema de COVID, porque no hay tanto consumo como existía anteriormente. Pero, ojo, también las personas que están abajo se van a encontrar. ¿Por qué? Porque no va a haber suficientes recursos para esos grupos. Entonces, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es algo tan sencillo como meter ingresos a las partes que se consideran más vulnerables para que de esa forma, digamos, la economía fluya un poco mediante generando el consumo de las personas normales. Entonces, me parece una muy buena noticia y no es que se quiera presionar ni acabar con las grandes empresas como muchos personajes suelen decir. Dicen, no, es que Andrés Manuel López Obrador quiere acabar con la propiedad privada y quiere acabar con los empresarios. No, la ley dice que tienes que pagar impuestos así como tú, así como yo, así como todos. Ahí se está establecido. Entonces, que me vengas a decir que esto es por temas comunistas y socialistas, porque en ocasión me vienen personas a decir eso. Y bueno, respeto su punto. Yo les voy a expresar el mío. Pero, pues bueno, creo que es ridículo decir que esto es por temas socialistas, por acabar con la propiedad privada. Señores, este presidente no ha acabado con la propiedad privada ni va a acabar. ¿Por qué? Porque estamos a un lado de los gringos. ¿Qué hacen los gringos? Si en cuanto vean la primera señal de un comunismo, un socialismo, ¿qué creen que van a hacer? Si justamente para otro país se terminó prácticamente derrocando una democracia por el litio, imagínense lo que se atreven a hacer los estadounidenses por no tener un país que sea comunista o socialista. Es que el hecho que alguien me venga a decir México se está transformando en un comunismo y un socialismo. No, señores, eso es una completa mentira, es una completa aberración. Porque incluso los datos ahí están. Pueden ver que sigue habiendo inversión, sigue metiendo grandes cantidades de recursos a nuestro país. No vamos hacia ninguna de esas cosas. El sector privado en este momento a lo mejor se encuentra un poco debilitado, pero eso no implica que nos estamos destruyendo completamente. No, claro de que no. Entonces, bueno, realmente no hay nada más que decir más que si este tipo de nota les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos vemos pronto en otra próxima nota. Muchas gracias por ver esto y hasta luego.